El esposo de la periodista Paola Rojas Quien decidió romper el silencio tras la polémica para dar su opinión de dicha grabación De acuerdo con el siglo de Torreón, en el presunto video sexual, aparece el exfutbolista Luis Roberto Alves dos Santos mejor conocido como Zague, mostrando sus partes íntimas Al respecto, su esposa publicó un tuit en su cuenta oficial de Twitter, donde expresa su fortaleza ante la adversidad Las ofensas se cuentan por miles, pero no me detengo Soy más fuerte de lo que pensaba Paola Rojas Arroba Paola Rojas 14 de junio de 2018 El polémico video circuló en redes sociales el martes de esta semana, mismo día en el que Zague lanzó una respuesta argumentando que había sido víctima de hackers y que el video había sido editado Esos hackers son cada vez más creativos Sabía del Photoshop en video, pero nunca pensé que me lo aplicarían a mí Ahora me toca aguantar a Luisito arroba Garciaposti Y Cristian arroba Martín Oulims, Zague, arroba El Erzague 12 de junio de 2018 Ante la polémica, los usuarios de las redes empezaron a lanzar burlas y comentarios en contra de Zague y Paola Rojas.nl 50 de junio de 2018